La cuenta atrás ya está en marcha para la Unión Deportiva Merea, que el próximo sábado, apenas cuatro días, va a arrancar la temporada 2019-2020 en la Liga Smart Bank. Hoy, principal novedad en el entrenamiento matinal que se ha desarrollado en el anexo, ha sido la presencia de Iván Bayú, del último fichaje de la Unión Deportiva Merea, del primer refuerzo de este ciclo de Turquí al Shaik. Iván Bayú ha estado a las órdenes del entrenador de Pedro Emanuel, que continúa preparando al detalle, al milímetro, el que va a ser el estreno liguero. Se abre el telón, la Unión Deportiva Merea el próximo sábado se enfrentará en casa, en el Estadio de los Juegos Mediterranos, a las 7 de la tarde, al Albacete Balompié.